hola hola bienvenidos una vez más a mi canal de marta guillén esta vez les traigo miren cómo hacer el omelette espero les guste mi receta y es un desayuno riquísimo saludable y si quieren ver cómo yo preparo mi omelette pues los dejo con el vídeo y no olviden de darle manita arriba suscribirte y nos vemos el próximo vídeo así que lo dejo con el bueno para el omelette de esta mañana que voy a desayunar me les voy a decir paso a paso como lo hago lo primero que debo de tener son huevitos voy a estar utilizando nada más dos en mi caso dos huevos porque sólo es para mí nada aparte voy a estar necesitando lo que es sal que aquí no tengo ya lista de este pimienta que va a estar utilizando sal pimienta chile de colores que están ahí y aquí los tengo picaditos pique lo que es un poquito de tomate porque me encantan todos estos ingredientes tomate y chile de colores y cebollita por una parte voy a estar necesitando utilizo de un poquitito de queso de este queso es el que voy a estar utilizando entonces voy a agregar el poquito de queso aquí que es lo que voy a la cantidad que voy a estar utilizando quesito de éste estos son los ingredientes huevo queso cebollita y chile de colores y tomate bueno comenzamos ya tengo dos huevitos que son los que yo voy a estar utilizando los agregue ahí le voy a estar agregando lo que es de este black pepper que es pimienta un poquitito al gusto como uno le guste igual que sal al gusto cada quien le agrega al gusto como a ti te guste mucha sal poquito sal por aparte también le voy a estar agregando nada más me di un poquitito de leche pero que sea bien un poquitito no mucho aparte de eso pues vamos a estar lo que es batiendo lo batimos así lo hago tengo este sartén este es el que voy a estar utilizando ya lo tengo con el lubrón prendido digamos ya está prendido solo voy a esperar que caliente ya está caliente voy a estar agregando lo que es un poquitito de bueno puede aceite de olivo también se puede del ham spray cualquiera del que uno quiera utilizar en mi caso ahorita voy a estar utilizando de éste lo esprayó agregó lo que es el huevo voy a estar agregando lo que es la cebollita y los chiles de colores con el tomate esto se le agrega a la cantidad que uno quiere si te gusta mucho pues le agregas mucho si te gusta poquito le agregas poquito siempre es al gusto primero voy a dejar que se cocine un poquitito los vegetalitos ahí sin moverlo ahí lo dejo a que se cocine un poquito una vez que se haya cocinado su buen ratito voy a estar agregando lo que es el quesito porque me gusta que vaya bien derretido todo es al gusto cebolla los chiles el queso cada quien le agrega a su gusto como a ti te guste la cantidad que tú le quieras poner si te gusta mucho el queso le pone mucho queso yo soy bien que será me encanta me encanta lo que es el quesito ahora vamos a darle pero 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 de vueltecitas lo doblamos ahí queda como una en forma de una empanada y así se viene le damos vuelta con el otro lado y así viene quedando el omelette tú le puedes agregar bacon si te gusta con bacon le puedes agregar mazron creo que así se dice le puedes agregar cilantro espinacas todos los ingredientes que uno quiera en este momento yo solo lo estoy haciendo nada más con estos ingredientes ya una vez miren ya está listo para sacarlo al plato como pueden ver ya está mi rico omelette que tal les parece bueno no soy experta casi me quemo así que no soy experta en esto pero miren lo voy a acompañar con unas frutitas bueno ahorita les digo con que lo acompaño si también te encanta y sos muy amante al quesito le puedes agregar un poquito de queso más arriba bueno no sé pero es que a mí me encanta el quesito y miren le agrego le agrego un poquito de quesito arriba y así viene quedando y así me vengo terminando de hacerme mi platito favorito de desayuno este es un platito cuando yo no trabajo y tengo el tiempo disponible pues me lo hago mi omelette y lo que es mi plupero bueno este lo voy a hacer sin cebolla igual miren preparé dos huevitos aquí un poquito de pimienta negra o sea black pepper este es de mi hija mi hija no te guste mucha sal un poquito de sal por aparte también le voy a estar agregando nada más me di un poquitito de leche pero que sea bien poquitito no mucho bueno aquí le estoy preparando el de mi hija está batido les digo que es opcional el que quiera de este aceite de olivo lo hace con aceite de olivo para huevos a mi me encanta este el pan porque solo lo estrayo bueno agregamos lo que hemos batido ahí ya con el sartén caliente y ahora vamos a empezar agregarle a ella no le gusta la cebolla pues no le voy a agregar cebolla solo chiles de colores y tomatitos así que ahí le agregamos chiles de colores tomatito porque a ella no le gusta la cebolla y pues entonces no le agregamos cebolla esto es opcional bueno también le voy a estar agregando quesito azul o melé queso es al gusto ustedes saben bueno ya lleva sal ya lleva plato ahora vamos a a ver si ya está listo todavía le falta tenemos que esperar le damos vuelta y ahí lo dejamos que se termine de cocinar el mismo procedimiento que hice con el primero el mismo procedimiento viene siendo ya con este igual así de que este es un rico omelette bueno hecho por Marta Guillén siempre ocurren cositas que no te salen como uno quiere entonces este viene siendo el omelette de mi hija no lleva cebolla lo dejamos que se cocine bien cocinadito si le puedes agregar queso arriba ya es opcional porque me gusta bien cocinado que no vaya el huevito crudo y este viene siendo y siempre me la apago porque ya está digamos que lo colocamos aquí ella lo quiere con aguacate entonces le voy a estar agregando lo que es aguacate a este bueno ella lo pidió con aguacate ahí lleva aguacate se lo vamos a servir con un juguito de naranja y ya servido este es el de yeah y este viene siendo el mío yo si lo quiero con fresas y blueberry así de que si les gustó el video no olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video espero les guste mi omelette bueno a servirlo ahora porque toca desayunar no olvides de suscribirse para que veas más recetas de marca guillén espero les guste el video si te gustó dale manita arriba nos vemos en el próximo video un saludo ¡Gracias!